pero yo entiendo a su papá porque ni modo más mamá y ni modo que cargar con eso pero el papá se puede correr y por qué no lo había extirpado antes yo me puedo estar muriendo en la casa y con un gran dolor pero el hospital si me da miedo hospital andante hospital porque también un montón de enfermedades en hospitales que encuentran bueno entonces les pedimos a los lectores del sabor 4k que vayan a visitar a polo ambrosio y que pueden puedan ver ahí el contenido que él estaba subiendo todos los días todos los días 300 mil ahí 300 mil son 30 no con esta 30 mil yo ya me abrí ¿cuál es tu diablo? hacete descargo dijo la chicle ya ven descargo este sí no, créame la operación pero otra vez parranda en el grupo puede haber decidido la camisa parranda va a decir todo tenemos como tres años de ser chero es que ya tiene bastante de haber venido no tengo una camisa también de él si vino como en recién operado como en noviembre al principio o finales de octubre sí, yo me acuerdo ajá y sí, íbamos a hacer el juego cuando él estaba aquí pero no nos quedó ya el tiempo así que lo hicimos hasta después para México en ese día creo ok 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 para Cancún que otra vez creo yo ok bueno entonces esperamos ahí que el apoyo de la gente de los sectores de sabor 4k ok bueno entonces fíjense que por ahí también tenemos un regalo de una suscriptora y ¿de qué? si sabe que bebé si usted no está contando ah quiere saber entonces 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 todos metidos claro miren dijo ahí tenemos un regalo de una suscriptora ¿de qué? porque cree que usted no está contando porque cree que mi tía me puso tanga por causa de lo metido a paso por ahí está una tremenda sorpresota para todos ustedes y tenemos que abrirla para ver qué bien adentro así que vamos ahí para donde está la grama y les voy a enseñar traigan por favor unas 3-4 mesas hombres ok luces las luces viejo y a dónde puso ahora las cosas este pie raro para el revés la puso al revés la puso esta fernando una chava no tiene así veo las luces este estaba más bonito para cogerle las palanquitas arriba cierto abajo y ahora ni ya saben está apagado igual está encendido ahí está apagado ahí está apagado y aquí hasta aquí es todo apagado y ahí están rápido qué pedo que tienen ahí y la lista pedo que tienen por ahí ustedes y la lista aquí la tengo es chucha en eso trabajaba si recuerdo en eso trabajaba mira está toda polvosa porque en esa mesa de madre que está ahí ahí me ponía en la palo la andaba ahí ha pasado y ese era cortador la cortadora de sincar para poner porque antes como no había internado aquí con eso ha cortado los chips para ponerse la almohada que usaba cortaba nano micro sin todo en la guantera ay que pega la vieja porque estaba quebrada ya no sirve pues es de recuerdo en la vitrina si en la vitrina en la boceta y todo la vendemos si todo en la vitrina aquí empezó el canal ¿será que ahí empezó? ¿tú qué apagás a esta lima? ¿tú qué apagás a la lima? un M rimaba las uñas de las patas mira esa va a estar ahí no importa yo me la llevo ahí está buena todavía huele a rebalsado en la misma bolsita estaba en la misma bolsa todos ahí y ahí hay unos guantes blancos también miren el lavador para levantarla algo soplada eso no tanto esto sí el alato sí un recuerdo esto también yo veo que está vitrineable vitrineable de esto sí no me acuerdo en esta bocina no le sirve no yo la estoy viendo en la serie cama huevo pero a todo volumen a todo mecate vaya miren la sorpresa es la siguiente esta pequeña cajita que está acá pequeñísima pequeñísima sí pero pero no 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 levantada es que no vamos a lo más fácil vamos a que pasó por haberla traído rodada miren como vino vino a parar aquí a terminar y chico lo mismo rodado dice más fácil miren ni los señores que entre dos la bajaron dijo ya así que no la rodaron ajá no es que como la van a traer rodada ni siquiera saben qué cosas vienen ahí como para rodarla y que las cosas se echen a perder exacto exacto pero miren la pregunta es ustedes un montón de viejos y terminan haciéndole caso a chugar eso es lo que yo digo que chugar se pone a ser berrinche por ratos levantando la caja yo digo no 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 imagínense que yo viva cuando el día que la trajeron lo habían dejado ahí por donde estaba la cosa esa de la camioneta ahí habían dejado el carro y por no bajar en las graditas y todo eso se lleva en el carro hasta allá van a dar la vuelta y la traen aquí porque estaba la cuadra y lo mismo al final lo mismo y cuando y cuando yo vi que iban con el carro a todos subidos en el camión venían para acá a la joana manejando y dije yo me les quedé viendo y dije yo pues la dije yo esta gente tanto adulto ahí y nadie usa la cabeza ¿qué dijeron? ellos le dijeron a la joana tenemos aquellas cosas aquellas boladas que cuando cargamos la refi ya la vas a levantar no, no levantar no levantar porque me ha pesado ahí voy a meter yo mi cuchara o no es eso ahí si no piense yo baja la grada porque hay hay una fuerza que no es una fuerza aquí como recta o media subida y se puede pues es una fuerza en grada no todos vamos ahora te voy a hacer una pregunta ahora te voy a hacer una pregunta ahora te voy a hacer una pregunta ¿dónde la pasaron para que entrara aquí? ¿dónde esta puerta? rodaron la pasada porque no se puede levantar aunque sea la otra no se pudo levantar para arriba la única forma fue esquive no se pudo levantar ¿cuántos? mira uno de ustedes cuatro, cinco, seis, siete como doce hombres mira papá de donde estaba donde la habían dejado de la entrada hasta arriba donde la fueron a traer ¿quién cree que la movió? nano y yo la movimos desde abajo hasta ahí donde ustedes la fueron a cargar imagínate dos 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 y la tuvimos que mover hasta allá y allá que es cerámica de la que de la que se pega de la anti antidelizante ahora ahora nos vamos a abrirla y vamos a ver las cosas que vienen ahí y si viene algo quebrado roto vamos a decir las ideas de chuga la última palabra una lámpara eso es lo que yo digo soy leo soy de pero y de donde ya si para el día que no así va a anotar un pelo si por eso dicen que aquí no pueden es que lo malo que todo termina haciéndote caso a tus locuras imagínense yo fui a salvadora ahí que todos nos hubiéramos bajado la grana en uno de esos uno hubiera hecho mala fuerza por lo menos 12 era molestado cuántos días no oiga la próxima vez la próxima vez cuando cuando vos sientas que no sos capaz de hacer algo mejor apartate vaya de él ustedes ajá cuando digan hombre vos te apartas por favor pere 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 tiene que ver bien este niño como los hombres hacen su trabajo porque mirad no es cuestión de niña niños o de niña es cuestión de hombre para hacer una fuerza de esta es hombre vaya miren el próximo vídeo va a ver cómo lo vamos a ver estos hombres ya va a ver